Eh, gato mío, calé, calé Sábado a la noche vengo a bailar Sábado a la noche vengo a bailar Con mis amigos a jalar Con mis amigos a flashar Y tanto que yo todo loco me quedé Tanto que yo todo loco me quedé Me rescaté una mujer Pero con sorpresa la encontré Y las vagancias se me reían Ellos a mí me decían ¡Eh! Él se llama José Él se travisó José Que yo me trancé Él se llama José Él se travisó José Que yo me trancé Él se llama José Tony, Miguel Se mueve, se mueve, se mueve Para vos Pepe Calé, calé Estamos como queremos Sábado a la noche vengo a bailar Sábado a la noche vengo a bailar Con mis amigos a jalar Con mis amigos a callar Y tanto que yo todo loco me quedé Y tanto que yo todo loco me quedé Me rescaté una mujer Pero con sorpresa la encontré Pero con sorpresa la encontré Y las vagancias se me reían Que yo a mí me decían ¡Eh! Él se llama José Y se travisó José Y se travisó José Que yo me trancé Él se llama José Y se travisó José Que yo me trancé Él se llama José Él se llama José Él se llama José Él se llama José